Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva al viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí, perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui ave, ¿qué pasó? Lo fui para anidar allí en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y en tu seno. Si alguna vez fui sabio enamoré, lo aprendí de tus labios, cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tu recuerdo son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí, perdóname si. Hoy busco en la arena, hoy busco en la arena, esa luna llena, que arañaba el mar. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Si alguna vez amé, me defiendió tu amor.